Y con esta melodía saludamos a toda nuestra gente de San Lorenzo a Ciotepec, Hidalgo Y a todo el estado de Veracruz y sus costumbres Ya dijo, ya dijo Es su cuarta producción en vivo Y ya está grabando para todos ustedes Y nos vamos bailando Ya dijo, ya dijo Y que recuerdos, que recuerdos Grabando, grabando para Producciones Tolentino Agradeciendo a todo su público hermoso que se pone a su amable consideración Gracias a toda nuestra gente que nos ha apoyado con el cariño de siempre Ya dijo, ya dijo, licenciado Oye, el saborcito ¿Qué pasa, Lorenzo? ¿Qué pasa, Lorenzo? Saludando a toda la gente del Estado de México El estilo y sabor que marca la diferencia ¡Sí, sí, sí! Y nada más Hernán de Surpo ¡Ilusión! ¡Claro! Y ahí te va ¡San Lorenzo! El frito y sabor que marca la diferencia ¡Qué dijo, qué dijo! ¡Qué dijo! ¡Claro que sí, claro que sí, con el cariño de siempre en esta noche! Vamos a enviarle los cordiales saluditos a toda nuestra gente en vivo en esta noche ¡Bien!